Elefante temprano, sin conocer la olorada, ¿Te acuerdas de semilla de mentiras? Tu vida era tu vida, la mía otra historia, y el mundo era el testigo de los días. Solo quiero cantar el presente y poderte decir, pero muda que vos la palabra y no quiero mentir. Para todos los cabros, ¿no? Vale. Sí. Grande. Yo estaba en cuarto y medio cuando hice trencito. ¡Oh, ingenio! Te abrazo cuando vienes, mi canto era distinto antes de ti. Hubiésemos vivido la historia de las gentes, y mostrarían visto sonreír. La ciudad no es la misma, no es la que quisimos compartir. No tenemos las manos, no hay a quien mirar, tus ojos se afagaron a tiempo y a ganar. ¿Dónde se han ido los días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Y maldito el presente sin tu nombre, Si tú quieres, ¿dónde de tus labios se cantar? Tres abre tus manos, subremos soledades. Si viene algún amigo, sos vos tres. Rolmamos las distancias de aquí hasta el mañana Y así podremos cantar de amor Solo quiero saber quién es mirar hacia donde miro yo Quienes son los que enredadas las manos se acuerdan del cantor No vacilaremos en tenerle una nación Un millón de voces de diar que no fue en vano Que nos llevas de su boca el pan, el aire y el rato Y con victor la ausente desde siempre te cantamos Los que no vacilaremos en tenerle una nación ¡Bravo!